¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y este es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y os puedo decir que es una buena noticia para todos los que sois de América pues directamente este mes no sólo vais a poder tener la oportunidad de conseguir como os dije el lunes los Pokémon de evento de este mes tanto Keldeon, ya sabéis que es el Pokémon de evento de este mes de lo del 20 aniversario de Pokémon y luego también os dije que teníamos la ocasión de conseguir un Volcanion también de evento que como he dicho ahí en América pues sólo era ese mes, ¿vale? luego en Europa pues tendríamos ya del 1 de octubre lo tendríamos hasta el 23 de noviembre para poder conseguirlo en cualquier tienda game, para eso, en Pais, os lo conectéis a Nintendo Zone y os lo conseguís y bueno, os puedo decir que para América el Volcanion indirectamente salía el 10 de octubre justo una semana más tarde para poder hacerlo porque alguno de mis amigos se está preguntando bueno, os lo he contestado y digo, bueno, pues ya voy a hacer otro comentando otro evento para los que sois de América y digo, pues ya lo comento en este vídeo para que tengáis todo junto y bueno, lo más importante de este vídeo va a ser súper corto pero bueno va a haber un nuevo evento más para los que sois de América ya que muchas veces los eventos suelen ser más para Europa y todo eso o incluso en América hay muy poquitos eventos, pues ¿por qué no? pues ahora que lo de América pues allá que os lo traigo os puedo decir que lo único que tenéis que hacer esta vez el nuevo Pokémon es el Pokémon de Juppa lo único que tenéis que hacer para descargarlo sólo tendremos que introducir el código que estáis viendo en pantalla que es 2016JUPA todo junto, igual que os pongáis en minúsculas o mayúsculas porque automáticamente se pone todo en mayúsculas y luego lo que quedan de espacios vacíos se rellena en ceros automáticamente lo único que en el apartado ya sabéis de recibir regalo recibir mediante código y de regalo misterioso y obtendremos por supuesto a Juppa en nuestros códigos lo podemos utilizar en cualquier juego ya tengamos Pokémon X, Pokémon Y, Río Omega, César Alpha incluso si tenemos los cuatro podemos usar el código si tenemos la versión del juego que sea de América ¿vale? eso que sea importante sobre todo los que somos aquí de Europa pues claramente como va a poner que la zona geográfica es de Europa pues aunque pongamos el código no lo vamos a poder conseguir y además en Europa ya hemos podido conseguir este Juppa que ya le podemos conseguirlo otra vez por el mismo código entonces ahora pues le han puesto para América para que vosotros también podáis conseguir a Juppa además como ya sabéis después de poder obtenerlo en Río Omega de César Alpha pues ya sabéis que se puede conseguir lo que viene siendo la vasija castigo ya sabéis que es lo que le hace que se transforme en su forma desatada a Juppa lo único que tenéis que hacer es llevar a Juppa a cualquier tienda Pokémon lo cual servirá para transformar al Pokémon este singular por así llamarlo tengo en todos los Pokémon singulares o Pokémon de evento a su forma desatada lo único que no os puedo comunicar exactamente y mira que he estado investigando de cómo intentar saber cuándo acaba es la única duda que es que todavía no sé cuándo acabará este evento así que por lo más recomendable es que introduzcáis el código lo antes posible como ya he dicho 2016 Juppa los que seáis de allí de América y pues eso intentar conseguir un Pokémon de evento que si no de otra forma es imposible de conseguir exactamente no sé hasta cuándo es alguno de vosotros lo sabe porque está allí en América lo que sea lo sabe más exactamente qué fecha acaba o se acaba en las finales de octubre o se solo dura dos semanas o hasta el año que viene vale entonces no sé cuándo acaba pero más o menos para eso si vosotros lo sabéis me dejéis en los comentarios porque eso es lo único que no he podido conseguir solo he conseguido eso que son para y es para las otras versiones americanas y nada más ya me estoy alargando de lo que viene siendo el vídeo yo sé que no estoy viendo el tiempo pero bueno y nada más es lo único que os puedo comentar bueno también os voy a comentar un poquito lo que viene siendo este Juppa de evento la habilidad ya sabéis es la de prestigitador el objeto viene con la bola humo la cinta viene con la cinta clásica la naturaleza ya sabéis que es aleatoria y os pondré que se ha sido encontrado en un lugar encantador y que parece que fue cosa del destino y los movimientos son paso dimensional psíquico impresionar y maquinación estas son las cositas ah bueno y por supuesto en el nivel 50 vendrá este Juppa que se me olvidaba porque esto me lo estoy diciendo de memoria entonces algunas cosas se pueden olvidar claramente y nada más así que todos los que seáis de ahí a América aprovechar porque este mes tenéis tres eventos de Pokémon tenéis a Keldio a Volcanion y a Juppa así que aprovechar que si todos los meses veis de tres en tres en un momento completéis la Pokédex nacional con todos los legendarios en un momento así que nada más ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre si sabéis la fecha lo dejáis en los comentarios y si encuentran más eventos estaré encantada de tenerlos al canal para que no os perdáis no os quedéis sin ningún Pokémon de evento ya que son gratis pues igualmente os aprovechar y así completar la Pokédex así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos a los próximos hasta luego